Vamos a hacer galletas con harina de algarroba. Esta es la harina de algarroba. La algarroba es la fruta del algarrobo. El algarrobo es un familiar del tamarindo. En realidad es una fabasia, es decir, es un fríjol. El tamarindo es un fríjol, aunque nosotros lo comamos como fruta. Es un fríjol arbóreo y aunque viene de Asia, es originario de Asia, seguramente también vino con la gente de África a estas tierras. En Santa Fe de Antioquia hay un montón, en Girardot hay un montón de algarrobo. Mis hermanos, cuando éramos chiquitos, le decían pecueca. Ellos comían todo el tiempo porque la fruta huele a pecueca, pero la harina sabe a chocolate y se utiliza para acentuar el sabor del cacao o a veces, cuando el cacao está muy caro, para rendirlo. Yo conocí la harina de algarrobo en el norte de Argentina con una gente maravillosa, la red de huerteros del norte de Argentina, de Santiago del Estero, que en vez de sembrar estaban empezando a, bueno, desde hacía muchos años habían empezado a cosechar los frutos del bosque seco, que es un bosque como el de acá, bastante amenazado. Los bosques secos son muy poquitos, el algarrobo se adaptó muy bien al bosque seco y utilizar la harina de algarrobo es, en parte, ayudar a proteger esa siembra. Aquí en Bogotá ya se consigue, no sé si constantemente, pero pueden ir averiguando en estos mercados solidarios, porque la harina de algarrobo la están haciendo asociaciones de campesinos y asociaciones de pequeños cultivadores. Entonces, yo utilizo para estas, estas son unas galletas súper fáciles, se usan 150 gramos de harina de trigo, se usan 50 gramos de harina de algarrobo en este. Hasta tener 200 gramos de harina que se mezclan, huele muy rico. A pecueca con chocolate, no mentiras, la harina huele a chocolate. Y en este caso, hago unas galletas con mucha mantequilla, le pueden echar menos mantequilla. Acabo ya a utilizar unos 80 gramos de mantequilla. Como esta es una lámina de 125 gramos, pues me queda muy fácil calcular. 50 y 75. Está acá. Yo la tengo a temperatura ambiente. Y lo que se hace es mezclarla con los dedos, como haciendo una arena húmeda. Entonces, voy a invitar a Laura, que es la productora de esta exposición, para que mezcle la harina. Y mientras tanto, yo voy a batir un huevo con 75 gramos de panela. Esta mezcla es bastante bajita de azúcar. Otras personas echan la mitad de... Pues bastante bajita de dulce. Otras personas echan la mitad de la harina en azúcar. Pero incluso se puede hacer más, más bajita y comerse estas galletas con arequipé. Pero no traje arequipé, entonces las voy a hacer con 75 gramos. La panela tiene una desventaja y es que no crema tan bien como el azúcar. Siempre las galletas van a tener como el recuerdo, la huella de granitos de panela que se derritieron en el horno. Entonces, son galletas caseras. Si uno quisiera que quedaran galletas de pastelero profesional, le toca usar azúcar o de pronto hacerlo con un melán. Es la otra opción. Pero a mí me gustan esas huellas de la panela en el horno. Y esto es una labor de paciencia. Uno lo puede hacer en batidora también. Sí, está quedando como arena mojada. Sí, tal cual. Bueno, yo creo que ya. Y cuando se hacen galletas es importante siempre tener a la mano más harina porque a veces los huevos son más grandes de lo que uno tiene planeado y dejan la masa más húmeda. O si son más pequeñitos de lo que uno planeó, toca agregarle un poquito de agua o un poquito más de grasa. Pero en este caso está bien mantequillosa. Entonces, le agrego un poquito de harina. También esta pasta se puede hacer estirada y ponerle formas. Hoy voy a hacerlo de una manera muy fácil. Y es... Hago un rollito. Este rollo se puede meter en una bolsa a la nevera para que la mantequilla si está muy derretida se vuelva más dura y poderlo cortar fácilmente. ¿Sí? Porque las galletas las vamos a hacer recortadas. Ponemos el horno a 180. Vamos a untar el molde de mantequilla. Si la masa no la pudo meter en la nevera como hoy yo aquí en la exposición pues no la pudo meter en la nevera la puedes fichar un poquito con las manos. Como son galletas caseras de guardar en un tarro no tienen que quedar perfectas. Con la harina de algarro se hacen muy buenos brownies y se hace un remedio para la tos que es magnífico pero que yo no pude aprender a hacer porque lo lo cocinaban más de ocho horas en leña. Van al horno a 180 grados o 350 grados durante unos 20 minutos aquí en Bogotá 20 minutos a media hora. Ya están listas las galletas vamos a apagar el horno y a sacarlas. Huelen un montón. Uno sabe si están cuando no están muy blandas al tacto se pueden voltear o si no las pueden voltear hay que sacarlas a los dos minutos del molde. ¿Sí? Otra opción es hacerles así ellas se desprenden solas y dos minuticos máximo en el molde que terminen de estar y que se enfríen en otra parte. Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!